Déjeme platicarle ahora que, con un reconocimiento a todos los integrantes del Comité Directivo del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez, el gobernador Salvador Jara Guerrero realizó la clausura oficial de su vigésima sexta edición luego de 11 días, en los que más de 900 artistas formaron parte de este referente cultural de México y América Latina. Acompañado por su esposa y presidenta honoraria del Festival de Música, Katherine Ettinger, Jara Guerrero se sumó a las felicitaciones hacia el director artístico del festival, Sergio Vela, quien concluye su ciclo en la gestión y programación de los artistas invitados en las últimas cinco ediciones. Finalmente, la directora general del festival, Verónica Bernal Vargas, señaló que año con año Morelia recibe la mejor música de concierto proveniente de latitudes tan diversas como sus estilos, lo que permite mostrar al mundo el gran escenario cultural que es nuestro estado. El concierto de clausura estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional, la flautista estadounidense Camila Hoytenga y el coro del Teatro de Bellas Artes, todos bajo la dirección artística de Carlos Miguel Prieto. Esto es Frecuencia Informativa Libre.